¡Ay, ya está la vina en la tele de nuevo! En esta casa de la comuna de Las Condes hemos descubierto una fiesta ilegal lo que me parece algo absolutamente repudiable lo hemos dicho hasta el cansancio es algo ilegal bueno, pero como estos cabros votan y hoy por hoy los votos de los jóvenes son muy importantes he decidido quedarme esa es la verdad está súper bueno el carrete, cabro cámbialo bueno, y por lo mismo yo propongo bombardear las nubes del país con armonil y al mismo tiempo hacemos llover y también mejoramos la salud mental de los chilenos de nuevo pero si le cambié a ver, yo te agradezco mucho la pregunta en realidad es muy buena yo voy a nacionalizar los recursos estratégicos del país las faltas y los cobres de Itacuia falta que dé el tiempo nomás ¿te imaginas? después de 30 años de estabilidad climática en la región el fenómeno del niño y de la niña que ahora crecieron y son jóvenes entraron a modificar sustancialmente y para siempre el clima en todo el país ya, ¿sabes qué va? apágalo apaga apágalo ya, llegó la pizza ay, qué bueno porque en un ratito más empieza políticamente incorrecto apúrate ya, va vecino aquí está la pizza hoy día es gratis pero vote por mí eso sí oye, igual qué bacán que se cambie la constitución sí, buena yo no me la leí eso sí oye, sí ¿y te la leíste entera? o sea, sí o sea, los artículos más importantes sí la mitad o sea, define mitad pero la cachai o sea o sea, cacharla, cacharla o sea, que no tanto hay mucha gente que está preocupada en esta cuarentena porque con el encierro y la soledad han empezado a hablarle a los gatos a mí eso no me preocupa es más yo también lo hago el único problema es que el gato me responde oye ¿se ve bien el Checho Guevara? ¿la estrella está? ya compañero camarógrafo compañero director ¿estamos? oye, bueno la verdad yo creo que lo mejor que tuvo la unidad popular digámoslo así fueron sus canciones yo creo que tenemos que hacer una nueva unidad popular democrática independiente una unidad popular 2.0 que aglutine todas las fuerzas las fuerzas de orden y de seguridad eso sí de pie cantar que vamos a triunfar avanzar con banderas de unidad el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo de las condes jamás será vencido el instituto para políticos van a aprender algo que es vital en la carrera de un político moderno y eso es mojar mojar a los hueones lo importante de esto es que ustedes también tienen que dejarse mojar o sea ustedes mojan y los mojan y los mojan a ustedes tiene que ser algo orgánico es importantísimo todos los políticos lo hacen todos se mojan todos profesor disculpe pero a mí no me gusta que me mojen a mí tampoco me gusta que me mojen no ve somos dos ah no no se van a dejar mojar no se van a dejar mojar no entonces se van acá no sirven los políticos de verdad tienen que dejarse mojar se me van hueón vamos a trabajar entonces con ustedes porque ustedes si van a ser políticos tienen la esencia tienen la esencia van a mojar y se van a dejar mojar eso es lo que se necesita ahora hagan ustedes escúchame bien Longueira te van a querer mojar de todas partes hueón te van a mojar de la derecha ah ya bueno de la derecha si pero también te van a querer mojar de la izquierda de los dos lados te van a querer mojar y tu tienes que dejarte mojar de los dos lados si ya están listos háganlo muy bien muy bien eso es si puede suquir puede suquir excelente el mejor de los políticos muy bien muy bien Longueira muy bien el de la izquierda moja la derecha y la derecha moja el de izquierda ya están listos vamos muy bien chiquillos muy bien muy bien te quedó gustazo si te quedó gustando voy a ser el mejor político muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente Incorrecto vamos con todo mucha contingencia esta semana mucho contenido así que prepárense su picoteo que ya empezamos con Políticamente Incorrecto Somos P.I. Somos P.I. Somos P.I. Somos P.I. Somos P.I. Somos P.I. Oye, güey ¿cacharon que es posible si termina esta cuestión de la pandemia que el otro año venga Metallica, güey? Sí, puta pena, güey Sí, a mí, escuché yo soy pero fanático Metallica fanático, fanático yo también, güey igual, igual, igual no, pero sea yo te digo fanático, fanático yo tengo todos los discos del primer concierto 93, güey 93? Poster, poster, güey en mi vieza cuando era chico fanático, fanático yo también soy fanático, güey fanático, fanático sí ¿y qué discos te gustan, güey? ¿eh? Todos son buenos, güey todos son buenos ¿no te gusta más? Por ejemplo, a mí me gusta el Kilemon ese, güey bueno, ese, buenísimo buenísimo ¿qué canción te gusta? entonces, güey son todas buenas, güey son todas buenas ¿sabes cuál me guste más? ¿cuál me gusta esa? ¡Master! 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 Catalina Parot dijo que pensaba y quería que los partidos políticos le ayudaran a pagar el crédito que pidió para su campaña yo de verdad no sé cómo decirle esto bueno, me rompe el corazón de verdad porque de su sector le van a decir que haga un bingo ¿dónde va a poder juntar a lo más 200 lucas? ¿ah? Catalina bienvenida a la realidad ya eres una chilena pero una chilena de verdad muy bien muy bien atención diputado Acuña exponga su ley por favor gracias señor presidente gracias señor presidente perdón perdón, perdón tome tu tiempo diputado acá está acá está mi ley se llama no más sapeo y esto se trata de que de que por ley por ley ningún medio de comunicación periodista ninguna persona se pueda meter y nos venga a sapear lo que nosotros estamos ganando o lo que nosotros hacemos con las platas que nos dan ¿hasta cuándo pues? hagamos de esta cuestión una cosa digna yo también quiero dignidad yo también, o sea ¿qué viene después? ¿qué nos van a hacer después? ¿ah? que andemos justificando todos los cafecitos las platas para los asados para el copete para el cigarro cortémosla pues cortémosla ¿hasta cuándo pues? ¿ah? ¿después qué va a venir? ¿qué va a venir después? les pregunto a todos los que están aquí ¿ah? que después nos paguen cada vez que solamente venimos ¡no pues! esto es indignante es indignante entonces mi ley va contra eso contra que nadie no nos pueda sapear esa es mi ley no más sapeo la van a aprobar muy bien diputado eh... señores votemos por favor aprobada la ley lógico hasta cuándo o sea pongámosle dignidad al oficio señores diputada Mora su turno por favor vamos muchas gracias señor presidente eh... mi proyecto de ley busca frenar las ganancias abusivas de los bancos perdón parece que tenemos problemas técnicos sí ahí sí gracias seguimos con problemas técnicos eh... se cierra la sesión se salió querido Daniel eh... quiero proponerte algo ¿eh? ¿qué te parece si no ahorramos las elecciones y gobernamos los dos? tú estatizas yo privatizo tú haces farmacias populares yo proyectos demenciales como el yin y el yang eh... no sé piénselo tú y yo Juaco no, muy desesperado no, muy desesperado no, no, no eso no está muy desesperado mi adorado corderito magallánico Gabriel Boric quiero proponerte algo eh... la idea es que tú y yo gobernemos Chile eh... en forma mancomunada primero un tiempo tú después un tiempo yo eh... eh... permiso jefe eh... una palabrita si es que se puede no, dígame eh... permiso ¿puedo pasar? ya, ya pasó ya sí, perdón eh... voy a... no sé si me siento o si no, paradito no más si no, si... eh... eh... cortito si... eh... por si... si se puede no más eh... siéntese sí, mire yo quería hablar con usted para ver la posibilidad eh... si solo se puede si no se puede no importa yo entiendo si... si pero era... pero... Osvaldo ¿qué quiere? es que son igual mire yo quería saber si eh... eh... pero... eh... insisto solo si puede ya si no, no, no más si no... está... seguíme igual pero... si es que usted... me podría subir el sueldo ¿qué? si... aló amor sí, me subieron las lucas sí, no, le dije que no que iba a dar al huevo nomás si no, renunciaba nomás, po... chilenos 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 de corazón la cámara de diputados aprobó con mayoría el proyecto que busca el voto obligatorio ahora solo falta obligarlos a votar a ellos que tienen más abstenciones acumuladas que el mismísimo Pablo Martés y soy mi peine rojo, rojo, rojo 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 Item 1 Señor juez me perdiste disculpe es que estamos listos y que me... oye, no... no se cansan de venir para acá no tienen nada mejor ¿Por qué hacer que viene al juzgado? ¿Viene con puras leceras? ¿Le digo que empiecen? No, yo digo cuando empiecen. Lo espero entonces. Sí, que empiecen. Ok. La causa de hoy, BIF 343842. ¿Por qué me traes tantos papeles? Porque son los papeles que hay. Pero yo no puedo leer todos estos informes. Mira, ¿tú te leerías y todos estos informes? Yo me los leí, señor. ¿Te los leíste? Sí. Ah, y te hace mejor que yo entonces. No, 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 pero me los pude leer. ¿Qué pasó? Nada, señor magistrado. La verdad que yo vengo en representación de la señora Isabel. A ver, silencio. ¿Usted se llama Isabel desde que la bautizaron, Isabel? Sí. O sea, no tengo recuerdo porque era recién nacida, pero creo que sí, me llamo Isabel. Averigüe usted eso, averígüelo. Nos gusta que lleguen así sin los datos así, sin detingos. Ok, señor magistrado. Bueno, resulta que la señora Isabel está solicitando prisión preventiva, ya que no se ha respetado la orden de alejamiento de parte de su expareja. A ver, pare, ¿eso es de qué expareja es porque ya no están juntos? O sea, según ella no. Según yo. Su señoría, terminamos hace cuatro años. Ya. Por eso, él es mi expareja, hace cuatro años. Yo tengo otra pareja ahora. Ya, no, si no me interesa lo que... Respóndame lo que le... Yo le estoy preguntando. Ya, pero yo no soy celoso, su señoría. Ya, silencio, por favor. Ya. ¿Puedo seguir, señor magistrado? Oye, ¿no es necesario que nos dis todas las cuestiones que yo digo? Anotas de ese, anotas de ese. Ya. Bueno, sucede, señor magistrado, que la persona aquí acosa a mi cliente. ¿Cómo se llama la persona? Su expareja. ¿Pero cómo se llama? Rodrigo, señor magistrado. Ya, eso. Rodrigo acosa a mi cliente a través de redes sociales, rodea la casa por fuera. Esas redes sociales, pues, por internet. Sí, señor magistrado. Ya. Y hace como dos días atrás, eh, eh... Yo le digo, eh... Él hace dos días publicó, donde te pille te voy a encontrar. Sí. Entonces yo necesito, por favor, dile lo de la prisión de la casa. Sí, sí. Lo que pasa es que él lo está siguiendo acosando y amenazando, señor magistrado. Ya, ya me lo dijo, ya me lo dijo, ya. Pero yo no voy a meter a nadie a la cárcel porque simplemente escribió una cuestión en Facebook. Pero es que no respeta la orden de la escala. A ver, a ver, ¿por qué? ¿Cómo que no? Si ya vamos a hacer una... Que siga simplemente la orden de alejamiento. Pero que, señor magistrado... Es que no la cumple. No la cumple, señor magistrado. ¿Cómo que no la cumple? ¿Usted tiene fotos de eso? ¿Tiene alguna prueba? El otro día me siguió en la feria. ¿Se acuerda que...? Ya. Yo estaba en la feria y él me seguía. ¿Tiene fotos de eso? No, porque... Entonces, cuidadito con venir a ver esas cosas, señorita. Si usted no tiene prueba, yo la puedo meter en la cárcel a usted por injuria. Perdón, señor Rodrigo. Señor magistrado, lo que pasa es que nosotros estamos solicitando presión preventiva porque no está cumpliendo... Y ya te dije que no, bueno, no escuchás. Disculpe, señoría. ¿Hay alguna posibilidad de que me devuelvan mis pertenencias? Sí, sí. Pásale las cosas. ¿Pero cómo le van a pasar las cosas? Pásale las cosas. Te estoy diciendo, no me pregunté cómo. Pásasela. Pero si yo... Que yo mando aquí. Cállate vos, cállate vos. Y para la otra elijo una mejor peluca para ir para acá, ¿ya? Mira, aquí no estamos en la jueza. Mira lo que le va a pasar. Aquí no estamos en la jueza. Tiene un poquito más de dignidad. ¿La señora que le pasa? Sí, pase a hacerle nomás, padre. Pase a hacerle nomás. Ya. Oye, señora. Y usted no había pedido orden de alejamiento y todavía está acá. Pero eso pedido usted no la dio. Ya, pues, aléjese entonces. Pero no se va a alejar ello, señor magistrado. Aléjese. ¿Y por dónde tengo que salir? Tiene que pasar. Bueno, no le puedo decir yo por dónde tengo que pasar, pues. Ya. Caso cerrado. Mire, usted, última vez que yo le voy a aceptar que usted venga con esa pinta para acá. Me estima... Usted... Ella ha hablado mejor que usted. Señor magistrado, señor magistrado, señor magistrado, señor magistrado, señor magistrado, ni siquiera el nombre... De hecho, le tengo que lavar el pelo con rizos. Pero bueno, usted, mire, por favor, pongo el por último, no sé, haga otra cosa. Pero lo único que sé hacer es de abogada y aparte que soy empleado público, magistrado, entonces... Oye, oye, oye. ¿Qué tenía dentro de la carpeta? Papeles, señor magistrado. Muéstrame los papeles. No tenés ni una, güey, ¿viste? Es que... Es que cuesta encontrar trabajo, señor magistrado. Sale de aquí, güey. Sale. No me vengáis con... Este ponía pasando por aquí y se hizo abogado. Por eso... Por eso no podés defender bien a la gente. Pero usted también es abogado, señor magistrado. ¿Ah? Recuerde que usted también fue abogado. ¡Picota! ¿Qué bonificado, no? Franco Parisi y Tino Lorenzini están juntando firmas para crear un nuevo partido político. El partido de la gente. Y proponen ser los primeros gobernantes de forma online. Porque Parisi parece que vive fuera de Chile. Dentro de los nombres que están en el ministerio, en su gabinete, podrían ser Rafael Garay, Mauricio Israel y de vocera podrían ser la vieja de los quesitos. Oye, la música es universal. Da lo mismo si es de izquierda o de derecha. Voy a hacer un cigarrito, si acaso encuentro tabaco. Lo que importa es que yo pido. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Yo siento que el encierro ha sido duro para todos, no solo para mí. Por eso yo he como priorizado mi salud mental. Yo creo que es fundamental el autocuidado, el no tragarse las cosas, ¿cachai? El votar, porque si no te vas enfermando por dentro. Yo creo que hoy más que nunca hay que apegarse a la realidad, a lo tangible, a las relaciones afectivas que nos sostienen en el tiempo. Y, bueno, con respecto a eso, igual te quería agradecer que en pandemia, en cuarentena, posestallido y todo eso, tú te des el tiempo de atenderme y de escucharme. Porque a mí me ayuda, ¿cachai? Lo único, así como ya siendo súper, súper honesta en este como círculo de confianza que hay, me molesta un poco que tú nunca me respondas. Es un cuento que es como, no nos hace bien, ¿cachai? No, en serio. ¿Qué te cuesta hablarme, weona? Si tengo que salir de esta weona. ¿Ah? ¿Y tu hermana? Cuéntame, hijo mío. Cuéntame, ¿estás hablando con Dios? Sucede que estoy codiciando a la mujer del prójimo. Eso es normal. Solo tienes que ver el espíritu tras la carne. Sí, lo que pasa es que cuando pienso en ella, se llama Noelia, padre, y como que mi cuerpo cambia, como que, no sé, usted me entiende. Se me, se me, se me pasa. Sí, sí, hijo, tranquilo, te entiendo. No lo digas. Además, padre, debo confesarle que me tocó el cuerpo. Hijo, no hagas eso. No juegues con la vida o con la muerte. Eso déjalo para Dios. Sí, padre. Mira, como penitencia te voy a dar 20 padres nuestros y 20 Ave María. Ya, padre, muchas gracias. Ya, ya. ¿Me podés confesar tú a mí? Sí, sí, dale nomás. Dale, 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 ya. Padre, he pecado. Sí, con la Noelia, con la Noelia. Esa que te gusta, a ti también. La rica, 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 rica. Yo la encuentro súper rica. Y cuando le doy la hostia... Ya, te daré 40 padres nuestros y 40 Ave María. ¿Qué te dais en esa ola? ¿Cómo que 40 padres nuestros y 40 Ave María? Oye, oye, yo te di 20, me estáis dando más del doble. Pero la cuestión de la hostia te pasaste. Ah, ya, y que tú nunca le has dado la hostia. Es que tú le dices, hija mía, arrodíllate. Le dais la hostia. Te pasa. Ah, y tú, y tú cuando te vais con los acólitos para el fondo, para el patio... A ver, a ver, a ver, ¿qué estáis insinuando? No, no, yo no he dicho nada, pero yo también hablo con Dios, compadre. Yo también hablo con Dios. Y fíjate que te tengo una. Está así el larri con las limonas. Sí, oye, ¿sabes qué más? ¿Voy a hablar con Dios? Yo también voy a hablar con Dios. No, voy a hablar al tío. Yo hablo con él, y él me escucha a mí. A mí me va a escuchar. Padre, escúchame. No, no lo escuches a él. Escúchame a mí. Oye, no, no. Padre, estás ahí. No, escúchame a mí. ¿Sabes qué más? Voy a hablar con Ave María. No, me da lo mismo. No, no. Ahí manda calzón, padre. ¡Manda calzón! Y llegó el momento de armar el picadillo, de ir a echarle más cositas al vaso, porque vamos a unos comerciales y ya volvemos. Volvemos. Volvemos al tiro. Aprovechen de tuitear. Hashtag SomosPay. Y ya estamos de vuelta. Ya preparaste todo. Seguimos con más políticamente incorrecto. Las redes sociales están reventadas con el hashtag SomosPay. Sigue con los deditos ahí, apoyándonos. Cabros, hay un infiltrado entre nosotros. Estoy de acuerdo. Yo también. Afirmativo. Tenemos que descubrir quién es ahora. Estoy de acuerdo. Sí, obvio. Hay que buscarlo. 10, 4. Sáquense la polera. ¿Por qué? Porque los pagos tienen teta, puhuevón. Águila 3, he sido descubierto. Aborto misión. Ah, ya, las 3 de la tarde. Es hora de llamar a Joaquín Junior. Él es el que ronca en la casa. Oye, cuando Chile despertó, pucha que me costó explicarle a Joaquito lo que significaba. Aló, hijo. Oye, disculpa que te haya despertado, ¿eh? Pero la verdad, te llamo para avisarte que ahora es la hora de tu siesta. Ya, pero no te enojes, ¿verdad? Oye, acuérdate que si ganan los comunistas, no vas a tener que trabajar más. Ya. Bueno, mañana te vuelvo a despertar. Chao, chao, chao. El recientemente electo alcalde de la Municipalidad de Maipú, Tomás Bodanovic, dice que están escondiendo documentos de dicha municipalidad para entorpecer el cambio de mando. Conociendo a Katy Barriga, seguramente los documentos los escondió en el patio y la idea era salir a buscarlos, como los huevitos de Pascua. No me extrañaría. ¿A ti? Tampoco. Bienvenidos al espacio más polémico de la televisión chilena. Esta noche conversaremos con una animadora de matinal, pero con una animadora de matinal de verdad. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos quienes están mirándonos desde las casas. Es una noche helada, ya estamos en mediados y fines de mayo. Y vamos, vamos con el tiempo para esta semana. No, 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 disculpa. Tengo una pregunta. Perdón, es la costura. Sí, sí, está bien. ¿Qué hace una animadora de matinal de verdad? Bueno, verme bien, siempre, hacer campañas publicitarias y hacer todo lo que mi director me diga. Ya, ¿y cómo es eso? Por ejemplo, para empatizar con la gente, no sé, pues si va una dirigente social que se le quemó la casa y va al estudio, yo le pregunto cómo está, me acerco, pestañeo lento y todas esas cosas, la abrazo. A veces incluso los toco como para sentirme cercana, me saco un par de fotos y listo. Y la gente cree que efectivamente empaticé. A veces ni siquiera me sé los nombres porque se me sale el sono y no sé con quién estoy hablando. ¿Qué es un sono? ¿Esto? Bueno, por aquí me habla mi director, él me dice todo lo que tengo que hacer. Si tengo que ponerme más coqueta, más cocoroca, más popular. Somos un tremendo equipo. ¿Y cómo se llama tu director? No, tengo pico idea. ¿Qué más hace? Sostén tu pregunta, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con esta exquisita entrevista y después se nos viene el horóscopo. Vamos a empezar con Aries, signo de fuego. Vamos a ver la tarotista qué nos dice acerca de este signo. Es que el programa es mío. Perdón. Sí, pero no había que mandar a comerciales ahí. Ah, perdón. Más cocoroca, ya. Bernardo Fontaine se mandó una joya de declaración. Dijo que el grueso de los chilenos no vio sus ingresos afectados producto de la pandemia. Los chilenos en Canadá será, o en Nueva Zelanda, o en cualquier parte menos en Chile. Qué bacán tener un constituyente tan conectado con la realidad. Oye, ¿cómo has estado? Bien, tanto tiempo. Sí. Con la pandemia. Ahí llegó. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué van a querer? Yo quiero un jugo de frambuesa, yo voy de limón, por favor. Un jugo de frambuesa, por favor. Ah, sí, bueno. Ya, gracias. Sí, como ha sido tanto. Qué heavy, yo no me veo desde que nacieron. Ya, aquí está lo que me dieron. Dos cafés y dos jamón queso. Felicidades. Y el Colmef esta semana solicitó información respecto de quiénes componen el famoso panel de expertos o mesa COVID. Y no me van a creer, pero esto respondió el gobierno. Siéntense. Junto con el bar. En respuesta a la solicitud de acceso a información, resulta pertinente señalar que la mesa COVID, entre comillas, a la que hace referencia la solicitud, corresponde a una denominación, referencia o expresión de común o sitios utilizada por diferentes autoridades del Estado y medios de comunicación para hacer referencia, bla, 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 bla. En consecuencia, y dando su funcionamiento no arreglado, no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada mesa COVID. Está nuestra imaginación. Y fije sus integrantes. Sin perjuicio de lo señalado a modo de buena práctica, se puede indicar que han participado en instancias de coordinación. Prepárense ese copete. Las siguientes autoridades del Ministerio de Salud. Enrique París, Paula Daza y Alberto Duñac. Ellos son su propia mesa COVID. Ellos son los expertos. Estamos súper bien. Estimados constituyentes de mi sector, como abanderado presidencial, Quiero pedirles que realicen las siguientes propuestas constitucionales en mi nombre. Propuesta 1. Nombrar a mi nuera Cati, digámoslo así, alcaldesa vitalicia del Mampato. Propuesta 2. Carnet verde para las vacunas, rojo para los comunistas y amarillo para los DC. La propuesta 3. Al igual que mi colega, el Príncipe Carlos, he esperado toda la vida para llegar al poder. Yo solicito que se me nombre Príncipe de... Lo compro. Sí, también lo compro. Pero como si ese ya es mío. ¿Cómo se llama ese país? Ya, lo compro. Listo, sacado. ¿Te puedes apurar, por favor? Ay, Elid. Toma. Salud. Ay, salud, salud. Ay, te juro que esta última semana ha sido tan terrible. He llorado todos los días. Ay, no me he gainado. Yo estoy con una jaqueca y por tu buque. Es que, ¿sabéis lo que pasa, Elid? Que antes Chile era sumiso, pero ahora está como empoderado. Como que ya no le da miedo a nada. Antes me las compraba todas, Elid, pero ahora no me compra nada. ¿Sabéis qué más, Conti? Córtale el agua. Y punto. Se acabó. Así. ¿Sí? Te lo digo. ¿Cómo estás, compadre? Ah, vienes loco, Pops. Loco, Pops. ¿Me estás bien, compadre? Ay, ¿cómo estás? Qué rico que viene. Ay, me gusta estar contigo. Somos hermanos, somos hermanos. Mi perrito. Vamos a tirar el carbóncito en un ratito más. Vamos a tirar primero unas longas y después vine. Compré un kilito de... De filete. De filete. Quería el lindo. Guachaloma, guachaloma. Oiga, a lo que vinimos. Ponga. Sírvase nomás, compañero. Eh, hasta verte, Cristo mío. Ah, saludcita. Sí. Estarte o chico. Ah. No, no, es que yo no estoy tomando. Dice todo. Estoy, creo que te conozco ayer. No, no, no. No, soy serio, estoy chantado. Sí, que te creí en moto, güey. Ya, tomate un copero. No, soy serio, que me están drogando. Estoy tomando un tratamiento. Pero ya se me va a pasar. Ay, negro, viñero. Ah, ya, 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 déjame ahí. De ahí, de ahí. De ahí, no estoy en el copetito. Ya, ya, contadre. Yo te vengo aquí en mi corazón, pues, chileno, chileno, en mi corazón. Chi, chi, chi. La, 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 viva Chile. Chile. La alegría va a donde viene. No, 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 no. Esa es la que menos me gusta porque nunca llegó la alegría, güey. Ah, no, 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 no. Yo también voy a chico rico que está bien. Yo siempre le digo a la Conte que me caís bien, güey. Porque querís bueno al deseo, a la sábado, a la cuestión que está ahí. Es recíproco. De verdad, y eres trabajador, güey. Y siempre me ando ya haciendo canciones. Eso de verdad me gusta. Para soltarlo a mí, pues, nada. Sí, sí, sí. Oye, pero a mí, a mí vos no me vendís la mamá, ¿eh? Yo te tengo cachado, ¿viste? ¿Algo te pasa vos? Sí. ¿Algo te pasa con la Conte, o no? Sí. Oye, te está cobrando, te apuesto. Sí, vos me cobras por todo. Oye, pero bueno, siéntate, hombre. Estamos conversando aquí. ¿Ya? Mira, lo que vos tenés que hacer. Vos tenés que terminar con la Conte, güey. A vos, desde el primer día, te tienen así. Te tienen dominado desde el primer día. Vos tenés que terminar con ello. Sí, pero es que no era fácil, pues. No era fácil. Porque siempre estuvo con los G.I. Joe, ¿cachai? Era sí o sí. Ese es el problema. A mí me obligaron a casarme con ella. ¿No es que en ese tiempo obligaban a casarse? Sí. A mí me obligaron. Era sí o sí, no podía decir que no. Aparte que los G.I. Joe, lo que me da rabia es que yo les pagaba para que me cuidaran a mí y terminaron cuidándola a ella. ¿Y todavía la están cuidando? Sí. ¿Sabés lo que es peor? Sí. Que yo les sigo pagando, güey. Les sigo pagando y ando así para que no me saquen la cresta de nuevo. Ya, viste, güey. Ya, sacó trago con esto. Fue un copetito, güey. Ya. Pero uno nomás. Uno nomás. Ya. Ah, ¿cómo dirías, Néstor Ruiz? Qué maravilla. Ay, hombre, qué maravilla. ¿Sabés lo que estaba pensando, Liz? Que quizá tengo que hacer lo que Chile quiere. Quizá tengo que cambiar. ¿Qué? ¿Qué? No. N-O-N-O. ¿Me escuchaste? Métete muy bien en la cabeza. ¿Ok? Hay que encontrar algo. Algo para solucionar esto. Él tiene que descubrir algo bueno que hay en ti. Para que se agarre con cariño de nuevo. Conti. Piensa. Pensemos bien. Ya. ¿Qué cosa le gusta a Chile que tú le hagas? Piensa. Piensa. Ya. No, es igual. Hay cosas que le gustan a Chile. Por ejemplo, le gusta cuando... Ah, pero eso se lo cobro. Otra cosa. Ah, ya sé. Le encanta cuando... Ay, pero eso se lo cobro también. Ay, parece que no le doy nada. Ay, pero ¿cómo nada? O sea, no nada, nada. Sino que, por ejemplo, las uvas. Ya. Yo cuando voy al patio, recojo los racimos de uva más bonitos, los más perfectos. Y eso te los paso a ti para que tú los vendas y ganes plata. ¿No es cierto? Y a él igual le doy como los racimos más... Los más ñonchitos. O las paltas. Por ejemplo, a ti te doy estas. Por las paltas grandes, las cremosas, las ricas. Y a él le doy... Le doy estas paltas. Pero no sé. Capaz que... Capaz que no sea suficiente. Interesante. Interesante. Tenemos que encontrar la forma de que él te vuelva a querer. Y que me... Quiera a mí también. Se me ocurrió algo. Perfecto. Punto. Oye. Punto. Hace para acá, hombre. Hace para acá. Estamos conversando tranquilamente. Hace para acá, hombre. Ya. Oye. Pero que no me estás escuchando lo que yo te estoy diciendo. Qué joder. Escúchame. Vos tenís que terminar con la conti. ¿Me entendís? Tenís que terminar de una vez por todas. Aún no te pueden pasar a llevar. Además que vos... Vos podís, vos podís. Vos podís. Vos podís. Siempre podís. Mírate, mírate. Como que vos soy rico. No. No. Mírame. Mira. Soy chico. Soy guatón. Hay buenos que son más ricos que yo. Oye. Pero si siempre va a haber alguien que sea más rico que uno. O más pobre que uno. ¿Me entendís? Pero mire. Oye. Vos tenís hartas... Mira. Me tenís a mí. Oye. ¿Quién está aquí contigo siempre? ¿Ah? ¿Quién está aquí contigo siempre? Tú. Eso. Si nosotros somos amigos y yo sufro. O sea. Si tú sufres, yo sufro. Si tú estás contento, yo también. Yo estoy contento. Tú tenís. Mírate. Vos soy rico. Tenís recursos. Valís tu peso en oro, compadre. O en cobre. ¿Me entendís? O sea. Tengo harto oro. ¿Qué? Mira. Oye. 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 Distancia en esto. Distancia en esto. Sí. No gracias a ella. Gracias a ti. Sí. Así que usted ahora se me hace bien machito. Ya. Se pone los pantalones. Sí. Tengo pantalones. Bonita palabra, ¿no? Sí. Ya. Se pone los pantalones ahí bien puestos. Y me termina. Inmediatamente esta relación. ¿Me escuchó? Sí. Ya. ¿Me prendió? Súper fuerte esta güey. Ya. Voy a ir a... Voy a ir. Algo va a pasar acá. Algo va a pasar acá. Ah. Ya estáis con la lead de nuevo. Conti. Yo quería hablar contigo. Y tuve... Eh... Bueno. Quiero tomar una decisión. Y mi decisión es la siguiente. Mira. Shhh. Shhh. Ah. Siguen las tensiones en la oposición. Después de ese reality show que nos regalaron la semana pasada. Murieron más huevón en un día que en una temporada de Walking Dead. Oye. Dicen que el pobre Carlos Maldonado todavía está en el cervell esperando que lo vayan a buscar. En declaraciones dijo que se sentía como en The Mandalorian. Yo creo que debe ser como más Han Solo. Incluso no. Porque incluso él estaba con Chewbacca. Buenas Iván. ¿Cómo estás? Buenas Baldo. ¿Cómo vas? ¿Ves tú? Bien. Oye. ¿Te acordáis que el otro día me prestaste 10 lucas? Sí. Ahí está el compadre. Vale. Gracias. Porque yo os he dado playa donde antes no la sabía. He hecho llover donde el terreno era árido. Y he multiplicado la comida con mi menú de 2.000 pesos. Bueno, en verdad, os digo, votad por mí. Porque se me están acabando los milagros. Amén. Sebastián Sichel trata de marcar diferencias con su contrincante Ignacio Briones diciendo que mientras él se refiere a completos, el otro dice hot dog. Otra diferencia es que Sebastián Sichel pide los completos por Uber Eats. En cambio, Briones te los va a dejar. Y otra diferencia es que Sebastián Sichel se cree mino. En cambio, Briones ya asumió que se ve como si Dimondo trabajara en una notaría en el centro de Santiago. Y seguimos con esta entrevista muy entretenida conmigo. Vamos, con tu pregunta. ¿Usted qué más hace como animadora, por ejemplo? O sea, a ver, la verdad es que el asistente de producción del matinal me hace un resumen de las noticias y yo me preparo. Por ejemplo, si va a ir alguien muy pobre o muy humilde al estudio, yo me visto más simplona, como para verme más cercana. ¿Y qué busca usted que...? ¿Qué pestañece? Ok. Perdón, ¿qué busca usted? ¿Que la gente le crea? No, me importa un culo la gente. Yo lo que busco es que me llamen grandes marcas para hacer campañas publicitarias y que me regalen viajes. Eso, y ganar más plata. Que no pestañece tanto. Ok. A ver, a ver. ¿Y cuando echan a algún compañero de usted, usted lo defiende? No, no, no. Yo no me meto en huevas. Yo me defiendo sola. Y además que si sacan a un compañero del matinal, son más minutos en pantalla para mí. Vamos con Tauro ahora. No, no, perdón, perdón, perdón. Es que no, no lo haga, porque no es su programa, ya. Todos son mi programa. Yo soy la animadora siempre. Ya. Que te quede claro. Sí, disculpe, pero ¿usted está consciente de la situación que vive el país? Algo he visto por las noticias, algo conozco, pero la verdad es que yo pertenezco a un sector súper privilegiado de la ciudadanía. De hecho, vivimos en un barrio, todos los animadores como choros, cercanos, encachados. De hecho, a nosotros ni siquiera nos afecta la pandemia. Nosotros viajamos al Caribe cuando queremos. Lo único que no hacemos es subir fotos a las redes sociales para que la gente no se vaya a enojar. ¿Perdón? Ok. 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 ¿Me puedes repetir esa pregunta? Sí. Ya. ¿Qué está haciendo? Ahora. Es que no se ve. Bueno, ¿usted está consciente de la situación que vive el país? Sí. Y me duele lo que está pasando. La verdad, es muy frustrante que nuestras autoridades no se hagan cargo de la crisis social que hay. Yo le hago un llamado. ¿Cuál es mi cámara esa? Yo le hago un llamado. Hazme un primer plano. Sí. Bueno, puede usar cualquier cámara. Esa, por ejemplo, la que está ahí. Yo le hago un llamado a las autoridades. Que se pongan los pantalones y defiendan al país. Ya basta de tanta desigualdad. Basta. Ya. Qué linda su chaqueta. Sí, es Carolina Herrera. Dos millones y medio. No la toques. No, si no, pestañeo. Eh, bueno. ¿Usted cree que lo hace bien? ¿Yo? Lo hago perfecto. Por eso me invitaste acá. O sea, imagínate, gano 15 millones de pesos por lo bajo. Además, hago campañas publicitarias. Me regalan viajes. La gente me saluda en la calle como si pensaran que a mí me importan. De hecho, lo he hecho tan, pero tan bien que hasta he salido Reina Huachaca. Imagínate. Ya. Qué bien. Eh, estamos, ¿no? ¿Cortamos? Le voy a pedir que se retire del estudio, por favor. Nosotros no podemos aceptar ese tipo de declaraciones. ¿Cómo? Eh, si yo la invité. Le pido, por favor, que se retire del estudio. Me veo enoja. Me veo enoja. ¿Salvo? No podemos aceptar ese tipo de declaraciones. Pero sí, era una pregunta. Le pido, por favor, que se retire del estudio. Sí, que yo, pero es que el programa es mío. ¿Cómo? Qué cabrón acá. Y nos vamos a la cocina porque ya hace frío y necesitamos algo calentito. No estamos en el matinal. Así que tenemos a Alejandra que nos va a enseñar a hacer una cazuela. Disculpe, no estamos en el... Vamos y volvemos. No estamos en el matinal. ¿Cómo estamos en el rey? Bien, ganamos. Oye, no sé qué vamos a hacer con todas las cosas que estáis comprando por internet. Llegan cosas a cada rato... Silencio, pero siento que ha llegado un nuevo encargo desde la India. ¿Pero de verdad lo presentiste? No, me avisó el teléfono. Ah. Por fin llegaron mis inciensos. Satya Sai Baba Nachampa. Envío internacional directo desde la India. Por fin voy a poder conectar con tu ser de luz. Abre la caja. Vas a vibrar alto, mi amor. Oye, me la tenía ahí guardadita. Oye, ¿y todo esto es Happy Jane? Yo no pedí estos productos. ¿Y si los probamos? Oye, ¿qué estáis haciendo? No vayas a devolver nada, porfa. No, ni loco. Estoy comprando más productos. Porque este Sai, ¿verdad? Happy Jane tiene unos productos, pero increíbles. Y unas ofertas nunca antes vistas. Ay, cómprame ese, porfa. El negro. Sí, ese es un pilar. Ah, bueno, el de al lado. Ese ya, ese. Y se viene el Cyber Day en Happy Jane. 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Llegó el momento de que vibres alto. Ingresa a www.happyjane.cl ¿Estás comprando ya? Sí, estoy comprando el producto, mira ese. Ya. ¿Te gusta? Sí, probémoslos todos. ¿Y puede ser para mí también? Para los dos. ¿Los dos los probamos? Sí, obvio. ¿Y ese, y ese, y ese, por ejemplo? También. Ya. Uno de cada uno. Ya. ¿No? ¿Y si comprando dos? Ya, contigo. Ya, dos de cada uno. ¿Te has dado cuenta que nuestro jefe es un idiota? Ay, no me digas nada. Sí, te juro que yo de repente escucho las ideas que tiran son tan tontas. Sí, es un imbécil. Yo no sé cómo llego a ser jefe. Oye, chiquilla, qué buena que estén acá. Bueno, quería hablar con usted. Con respecto a la campaña de publicidad que estamos haciendo con el perfume, había pensado que hacemos un comercial, por ejemplo, con un modelo y una modelo, ¿cachai? Súper atractivo, en un lugar súper ambiguo, con una música súper ambigua, ¿cachai? Y ahí como que terminamos el comercial con una frase en francés, así como, je m'enpille, je m'enpille, ¿cachai? Sí, me encanta la raja. Súper buena idea. Nunca te haría hecho. Sí, es súper creativo y te hace. Oye, azúcar, tío. Yo voy, yo le traigo. No se preocupe. Ya está. Sí, ya. Sí. En mayo de 2021 ocurrió un desastre natural que cambió la historia de un país. Todo sucedió en la ciudad de D.C. La ciudad de D.C. estaba situada al lado de Peor Es Nada y la localidad de Sal Si Puedes. Fue por muchos años el lugar ideal para vivir. Todos sus habitantes vivían felices y con un muy buen pasar, pero no sabían lo que iba a suceder. Un gran terremoto. Este movimiento fue de una magnitud nunca antes vista. Su magnitud fue de 14.3 grados en la escala Richter. Nada ni nadie quedó en pie. Yo en ese tiempo era el presidente de la D.C. Y bueno, como todos sabemos, vino el terremoto y me fui la cuenta. Todos los monumentos de la D.C., los más queridos, los que habían estado por años y años y años, o sea, más años que la cresta. Todos esos monumentos no aguantaron el movimiento telúrico y cayeron a la vista de todos. Muchos trataron de salvarse. Bueno, la cosa es que nosotros vivíamos ahí en la D.C. y... Y teníamos... Habíamos tenido terremotos, o sea, temblores. Dos graditos, tres graditos. Cuatro a lo más. Pero... Pero nunca, nunca tuvimos algo como lo que... Lo que tuvimos ese mes. Sí, fue terrible. Se caían las weas. Se caían las weas. Y se caían, y se caían. Nada se levantaba, weas. Se caían, se caían. Y yo le gritaba a mi amigo... Vámonos pa' rincón. Vámonos pa' rincón. Vámonos pa' rincón. Hola, 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 hola. Bienvenidos a su programa favorito, Consejos Culinarios. Hoy les enseñaré a hacer el plato que ustedes quieran. Por solo 100 pesos. Oye, para eso necesitamos solo dos ingredientes. Dos ingredientes. Te anote. Una papa y mucha fuerza de voluntad. Imaginación y programación neurolingüística. Si está antojado de un pollo asado, usted agarra la papa, le da un mordisco y repite conmigo. Uy, pero qué pollito más delicioso, más rico. Mmm, qué aroma más exquisito. Mmm. Mmm. Oye, pero... Qué pollito más rico, ¿eh? Mmm. Súper rico. Está bueno. Bueno, bueno. Oye, y además, ¿eh? Puede usted cambiar el plato cuando guste. Por ejemplo, usted lo corta y piensa en un salmón a la plancha. Oye, se le siente hasta el olor a mar. Esa es la verdad. Eh, oye, soy Joaquín Lavín. Síganme en mi canal de YouTube para más consejos culinarios. ¿Qué? 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 Todas las personas que tuvieron algo de inteligencia en medio del terremoto de la ciudad de DC trataron de cobijarse en un rincón? O también el lenguaje inclusivo en un arrincón. Pero los que alcanzaron a llegar venían muy dañados. Algunos ya habían perdido muchas partes de sus cuerpos, incluida la credibilidad. Y aunque iban a tratar de recuperarse, jamás volverían a ser los mismos. Yo, antes del terremoto de la DC, vivía a la Raja. Todo gracias a esta enorme, hermosa y lucrativa ciudad. Teníamos un estilo de vida maravilloso y teníamos esa capacidad de ver los negocios desde lejos. Si un día vendíamos sal, decíamos que la sal hacía súper bien. Y si al día siguiente decidíamos vender azúcar, bueno, decíamos que la sal valía gallampa. Todo con tal de mantener nuestro estilo de vida. Y ahora no sé qué hacer. Voy a... voy a tener que trabajar. Y no sé en qué trabajar. El terremoto de mayo de 2021 fue un evento en donde una ciudad entera, un estilo de vida, una idiosincrasia, una cultura, una forma de sobrevivir, había llegado a su fin. Este terremoto botó esas grandes construcciones que, por muy lindas que eran, eran de adobe. Y se derrumbaron en pocos segundos. El otro día yo, yo vi un DC. Estaba en medio de la calle. Yo pensé que era un mito, de verdad. Yo pensé que no existían, que era una historia que contaba la gente, que... Pero lo vi. La gente le gritaba cosas, le decía, ándate, no perteneces acá. Se alejaban, le gritaban, le tiraban piedra, ¿no? Parecía un zombi. La mirada perdía. No, te mueres lo que fue, fue... A mí, a mí me dio susto, la verdad. Hoy en día, la DC es una ciudad fantasma. Una ciudad que da algunas luces con sus ruinas de lo que fue en algún año donde eran los reyes. Y sus integrantes deambulan sin rumbo. Porque como durante años se enemistaron con las ciudades vecinas, nadie los quiere recibir. Así que, si alguien toca tu puerta a la medianoche, ten cuidado. Puede ser un DC. Como siempre en PI tenemos una entrevista que marca la diferencia con cualquier otro tipo de entrevista que se haga en cualquier canal de la televisión chilena. Hoy vamos a hablar con alguien que es entrenador Pokémon desde los 10 años. Ha estado en innumerables batallas. Y además es el mejor amigo de una constituyente que salió recientemente electa. Pikachu, bienvenido a Shkestum, o también conocido como Satoshi. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo te digo? ¿Ashkestum o Satoshi? O sea, prefiero Satoshi, ¿sabes por qué? Porque con el arquecho me hacen bullying, que el arquecho, que las botazas, que las bayonesas. Qué buena, Dijon. No, prefiero Satoshi. Ya, qué bueno. ¿Tú eres del pueblo Paleta? Sí, pues yo soy del pueblo Paleta, nacido y criado. El pueblo Paleta queda más o menos 15 kilómetros al oeste por Panguipulli. Queda lejos, ni el Pancho Sera va para allá. Tú fuiste el cuidador de Pikachu, tengo entendido. Sí, pues yo lo conozco de chiquitito, yo siempre lo enchené, pero sabes que yo siempre lo encontré especial, ¿ah? Porque a él nunca le gustaba meterse en la Pokébola, ¿ves? Siempre como que nunca le gustó el encierro. Yo creo que esa búsqueda de libertad que él tenía lo llevó ahora como al servicio social. Ya, y me imagino que estás orgulloso, porque, bueno, tengo entendido que Pikachu es el primer Pokémon que participa en un proceso constituyente. Sí, pues el primero. Pero sabes que yo no diría orgulloso, que es la palabra que me define a mí. Yo más diría que decepcionado. ¿Por qué estás decepcionado? Uy, ya, porque yo tanto hallo conociéndolo, pues yo de chico, es como un hijo para mí, y nunca me habló nada. ¿Por qué pasa eso? O sea, como nada, ¿nunca le contó que iba a hacer una carrera política? No, no, nunca me habló nada. Si lo único que decía era, pica, 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 todo el día, pica, pica, de repente me agarraba el huevo y me decía, pica, pico. Pero nada más. No le puedo creer. Sí, pues si nosotros pensábamos, siempre pensábamos que era un conejo que tiraba corriente y tierno y eso. De hecho, yo pensaba que era macho, y cuando escuché que era tía, yo nunca le conocí, ni un sobrino, y nadie, eso lo puede testificar la Misty, el Bruce, el Charizard, pero el Charizard no habla mucho así. Ya, ¿y cómo le hace sentir eso? ¿Cómo me hace sentir? Mal, pues, mal, pues. Imagínate de un día para otro uno de tus Pokémon favoritos, que es familia, un día sale, baile, baila en la calle, se cae, se hace viral, y ahora va a escribir la nueva constitución, y a mí, si te he visto, no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, pues si yo le he mandado, mire, le he mandado WhatsApp, le hablamos en el grupo, los Pokémon, le hablamos en el grupo a la película, de la serie, en el que hicimos para el detective Pikachu. El otro día lo fui a ver a la casa, me dejó pagando, y a mí me da rayas ahí, ¿sabes por qué? Porque yo pensé que, uta, no sé, si acordar de la familia, que había evolucionado, pero sigue siendo el mismo Pokémon de siempre. Por ejemplo, ¿por qué no habla de los Rockets? ¿Ah? ¿Por qué no habla de los Rockets? ¿Por qué no le conviene? Bueno, tenemos un video, vamos a verlo y después lo comentamos, ¿ya? ¿Dónde? Acá. Baila Pikachu, baila Pikachu, baila Pikachu, pero traía Pikachu, ay, chicas, baila Pikachu. Bueno, según nuestro grupo de investigación, Pikachu tiene distintos movimientos y cada movimiento tiene un nombre. Por ejemplo, impactrueno, el ataque rápido, chispazo, rayo, el placaje eléctrico. Según usted, este movimiento que vimos ahí, ¿cómo se llama? Saca de chucha. Anótelo si quieres, déjame lo, yo se lo mando. Saca de chucha. Y se dice así. ¡Saca de chucha! ¿Por qué vos la ves? Para ir cerrando, ¿cuál es la solución que usted ve para que vuelvan a tener esa amistad? O sea, a ver, para mantener la amistad yo le pediría, no sé, que me dé un cargo como de amigo vitalicio, por ser así como lo hacen con los expresidentes. Está escrito en la Constitución que a los expresidentes le siguen dando una dieta. Por ser el expresidente Lago recibe 14.200.000 más o menos, la expresidenta Bachelet recibe 10.700.000 más o menos, el Frey recibe más, recibe como 14.800.000. Incluso ganan más que el presidente, que gana 8.713.000 y fracción. Ya no estoy pidiendo mucho o es muy tonto lo que estoy diciendo. No, no, no. Bueno, no sé si quiere decirle algo a Pikachu porque a lo mejor nos está viendo. Acá está su cámara. ¿A cuál le hablo? A ella, a esa de ella. ¡Utanabo! No te olvidéis de dónde venís, los que te conocemos de ajo. No le vendáis la poma a la gente. Yo sé de lo que tú soy capaz. Yo te crié como cría el Balbasura Charizard. No traicioné a la gente. Ustedes lo ven tierno y todo, yo les advierto nomás, tengan cuidado. Porque en cualquier momento les meten el Pikachu en el ojo. ¡No! Y nos vemos en la próxima semana. Y hace un par de días nomás la Comisión del Senado despachó proyecto que busca entregarle medio día libre a trabajadores para que puedan ir a vacunarse sin problemas. Y entraría en vigor recién la próxima semana. 14 meses de pandemia. 14 meses de pandemia. 4 meses vacunando. Y recién despacharon el proyecto. ¡Bacán el Senado! Siempre llegando a tiempo. ¡Viva Chile! Y en deportes. La Conmebol llegó a un acuerdo y llegaron las vacunas para los futbolistas. Esto no tiene nada que ver con la Copa América y con que el fútbol genera millones en ganancias. De hecho, yo creo que van a vacunar a todos los deportistas. No solo a los futbolistas. ¿No? A los futbolistas nomás. ¿También la has tocado? Público joven también. Yo toco esas canciones para ti. Lo van a pasar súper bien. Voten por mí. Esa es la verdad. Y nos vamos a separar solo un par de minutitos, pero ya volvemos con Más Políticamente Incorrecto. Recuerda, hashtag somos fey. Seguimos con Más Políticamente Incorrecto. Hashtag somos fey. Oh, es un ave. No, es un avión. No, es súper numerario. Y esta semana fue el turno para vacunarse de las personas que tenían entre 29 y 25 años. Así que por fin me pude vacunar. ¿Qué? Nada, yo no he dicho nada. Allá se están riendo. Allá se están riendo, mira. Allá se están riendo. Mira, si los únicos presidentes de Chile que recuerda son Bachelet y Piñera, te toca vacunarte. Y cuando ves jugar a la selección chilena mal y te llama la atención, tienes que vacunarte. O si no tienes idea de quiénes son las gemelas Campos, qué tienen que ver con Iván Zamorano o con Titi, tienes que vacunarte. Y si nunca descargaste una canción por Ares, Emule o Casá, tienes que vacunarte. Te toca. Querida Pachamama, hace muchos años te vine a pedir ayuda. La verdad es que muchos me agarraron para el tendeo y me hicieron un montón de memes, pero no importa. Como no me pescaste, no importa. Ahora no te vengo a pedir nada. Oye, vengo a decirte que si gano las presidenciales, voy a instalar una hidroeléctrica aquí mismo. Y eso que yo no soy recoroso. Y respecto al famoso pase de movilidad, el Colmed advirtió sus preocupaciones de que la gente lo tome como un chipe libre. Se les olvida que la única forma de que uno haga lo que quiera en este país sigue siendo tener plata. En todo caso, yo encuentro que el pase de movilidad no es malo, porque le permite a las personas que ya tienen sus dos dosis de vacunas y han pasado 14 días desde la segunda dosis, se puedan mover. Porque los vacunados ya no contagian, pues. Si se pueden contagiar. ¿Pero cómo? Si se pueden. Entonces, ¿el pase para qué? El fin de semana pasado, más de 140.000 autos salieron desde Santiago rumbo a la costa. Solo devolvieron 1.400. Parece que hubo harto funeral y harta hora al doctor, parece. Lo bueno es que están funcionando todos los cordones sanitarios, ¿ah? Eso es lo bueno. Y ahora, con el pase de movilidad, van a andar como reloj. Ya, amiga, chao. Mi amor, estaba hablando con la Emilia, que me contó que está embarazada de cuatro meses, pero parece que va a terminar con el gastón, porque le pilló un WhatsApp que decía ya, pues, ¿cuándo nos vemos? Pero al final no era nada, porque era un WhatsApp que le había mandado a la mamá, porque le iba a acompañar al doctor. ¿Me estáis escuchando o no? Estaba hablando con la Emilia, que estaba embarazada de cuatro meses, que quería terminar con el gastón, porque le había encontrado un WhatsApp que decía ya, pues, ¿cuándo nos vemos? Y al final era la mamá que le había mandado un mensaje, porque tenía no era el doctor. Y lamentablemente llegamos al final de Políticamente Incorrecto de esta semana. Nos vemos el próximo viernes. Queremos agradecer a Kingston y a ustedes por volvernos, como siempre, Trending Topic con el hashtag SomosPay. Pero no se vayan. Y quédense con nosotros, porque ahora viene Así Somos. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te sale rojo, está ahí para dentro. Tú, el que tenés el pelo así pintado, está ahí para enchar tiro. ¿Tienes pinta de respuesta, güey? Tírate un número. Si te sale rojo, cagaste. Está ahí para dentro. Siete. ¿Te salió negro? No. No. Eso es parte.